Dímelo papi, me lo paro en el celu, jaja, válgame, Niki, ¿por qué tienes la cara tan hinchada? Míjate, me acabo de despertar, disculpe la cara hinchada que tengo, en cuanto a lo del celular, lo perdí en un aeropuerto, no fue que me atracaron ni nada, la persona que lo encontró se está haciendo pasar por mí, hablando con los colegas, y obviamente los videos que monté los monté yo, oye, Niki, ven acá, pero ¿cambiaste las contraseñas? Dímelo papi, mi gente, sí, ya yo cambié las claves, ya hice todo, está todo resuelto, gracias por los consejos, no se preocupen, no es nada, mi gente, simplemente era para que los colegas supieran, los otros cantantes, que no le escribieran, hey, mira, soy Niki, vaya, vaya, robaron el celular, pero eso no desanima a Niki, miren lo que está haciendo, se encuentra por Francia, y está tratando de aprender francés, aquí tenemos las imágenes. Saludos a la gente en Francia. Hey, que bon, con Niki Jam es el número 1 del reggaeton en Francia, el ha tué todo el mundo. El número 1 del reggaeton. La Plaza de la República. La Barca de Brixi. Aquí es París. Aquí es París. Te voy a Teo, te aprendiendo. Yo estoy muy contento, yo estoy muy contento de estar en Francia, de estar en Francia, para cantar, para cantar, para cantar, para cantar. Para cantar. Dime la bigota. Teo, teo, bravo. Teo, teo, teo.